Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a los seguidores e internautas que están siempre pendientes de www.planb.co, las noticias positivas del eje cafetero. Iniciamos entonces nuestro noticiero con los titulares, por cortesía de Ultra Pollo y Pizza. Promociones en Ultra Pollo y Pizza, miércoles y jueves, porción de pizza y pollo apanado. Servicio a misilio 314-824-4044. En la edición número 82 de Plan B Noticias, el recorrido noticioso, destacando las notas positivas en el flash informativo del eje cafetero. La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal celebró el día jueves 19 de octubre el Día del Tendero, en donde se resaltó el gran compromiso del comercio de la ciudad de las Araucarias. Plan B Noticias dialogó con el vocalista de la agrupación Los Día Dentro, Joey Carvajal, quien estuvo de concierto en Santa Rosa de Cabal. Esta y más información en Plan B Noticias. Amables televidentes, iniciamos con el recorrido noticioso en la edición número 82 de Plan B Noticias, destacando las notas positivas en el flash informativo del eje cafetero para estar más cerca de la región. Flash informativo del eje cafetero. Acercándonos más en la región. La empresa de acueducto Aguas de Manizales ya puede generar energía eléctrica. El alcalde de Manizales anunció que esta es la primera fase de un proyecto que busca instalar 21 turbinas en diferentes puntos de la ciudad. Algunos de los equipos podrían tener potencias de hasta 300 kilovatios, dado que el alumbrado público de la capital caldense requiere 4.000 para su funcionamiento. La meta de Aguas de Manizales es producir suficiente electricidad para sostenerlo. Con una inversión superior de 13 millones de pesos, el Consejo Superior, la Alcaldía de Calarca y la Gobernación del Quindío inauguraron el Palacio de Justicia Rafael Uribe Uribe, donde funcionarán siete juzgados que se encargarán de impartir justicia. También, durante la conmemoración de los 128 años de Armenia, el alcalde hizo anuncios de inversiones en los próximos dos años en la ciudad. Entre ellas está la construcción del deprimido en el sector del Coliseo del Café, un puente que comunicará la Plaza de Toros con la antigua estación del ferrocarril, la transformación de la Plaza de Toros en Plaza de Eventos, entre otros proyectos. El proyecto Kratos es una propuesta de innovación que realizan los estudiantes de la Universidad Eafi de Medellín y la Universidad Católica de Pereira, la cual consiste en la construcción de un vehículo de energía solar. La Universidad Católica de Pereira y Eafi de Medellín son las instituciones de educación superior que representarán a través del proyecto Kratos a Latinoamérica. De la Católica participarán 19 estudiantes de los programas de diseño industrial, negocios internacionales, administración de empresas y mercadeo. Artículos para la cocina y el hogar, pajillas, cristalería, juguetería y artesanías en general. Multihogar Arcoiris, exterior de la galería por la calle 13. Ahora conocer cuáles son los sitios turísticos de Santa Rosa de Cabal es mucho más fácil con www.azoturismo.com. Conocer sobre sus fuentes de aguas termales, los atractivos turísticos, reservas, disponibilidad y tarifas de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cafés temáticos, transporte y la más amplia oferta de la ciudad está en www.azoturismo.com. Madanis, alta costura, moda exclusiva para mujer, diseño sobre medida, teléfono 321-939-0915, experiencia y calidad, Pereira. La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal realizó la celebración del Día del Tendero, donde se resalta el compromiso de los comerciantes de la bella villa de Don Fermín López. Con gran acogida por parte de los tenderos de la ciudad, quienes asistieron a la media torta en gran número, la Cámara de Comercio de los santarrosanos les celebró el Día del Tendero con una fiesta llena de premios, sorteos, música y mucha alegría. Es una actividad programada cada año, que busca resaltar el trabajo que hace el tendero en los diferentes sectores de la ciudad, especialmente en los barrios y veredas de la localidad. Por su parte, el comercio también se vincula entregando premios como un estímulo a esta labor. Y Plan B Noticias dialogó con el vocalista de la agrupación Los de Adentro, Joey Carvajal, quien estuvo de concierto en la bella ciudad de las Aleucarias. Rosa de Cabal me encanta. Yo vivo aquí cerquita, yo me casé con una peregrana, entonces he venido aquí varias veces a probar los chorizos y a janguear, a janguear, a pasar el día. Muy bonito, muy acogedor, la gente es hermosa, llevan unos chorizos muy buenos. Entonces, les mando un saludo a todos los santarrosanos. Yo soy José Matera de los de Adentro, soy costeño, pero soy también risaraldense de corazón. Delicioso pollo apanado, pizza en todos los tamaños y sabores. Servicio domicilio 314-824-4044 ¿Está pensando en crear o actualizar su página web empresarial? Tenemos la experiencia para asesorarlos. Contáctenos. Bueno, y hemos llegado al final de esta edición de Plan B Noticias. Esta información positiva, esta ventana al mundo, que muestra lo bonito de nuestro hermoso eje cafetero desde la ciudad de las Araucarias. Les recordamos nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Los invitamos a que se suscriban, a que sigan sumándose a esos más de 6 mil suscriptores que ya tenemos en Facebook y en cada una de las redes sociales que siguen creciendo de manera exponencial. También nuestra página web www.planb.co y allí tendrán también esa información que los mantendrá actualizado con lo mejor de nuestra región. Muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta la próxima.